Yeah, en el barrio Yeah man En el barrio Todos los perros andan sueltos Sobre mi vida es necesario Señor y señor Consuelo Dando plena En el barrio Andate con cuidado Aunque los perros andan sueltos en el barrio Los barrios Te están esperando En el barrio En el barrio No me vengas, te rubo Que te mando un pa' al cementerio rápido En el barrio La cosa está muy seria Se ve mucha miseria, sí Salgo a la calle y lo veo todo igual No veo que nada cambie en Babilonia Y un padre de familia rebuscando más duras Y una pobre madre sin nada que cocinar Mira a esos niños Pidiendo las aceras Millones de inmigrantes salvándose en pateras No sabe el camino, no se espera Babilonia aprieta fuerza con tus vueltas, sí En el barrio Andate con cuidado Aunque los perros andan sueltos en el barrio Los barrios Te están esperando Te están esperando En el barrio En el barrio No me vengas, te rubo Que te mando un pa' al cementerio rápido En el barrio La cosa está muy seria Se ve mucha miseria, sí No sabe el experto No sabe el novato No sabe el novato Un gran comida Ahora es un atrevo Ahora es un atrevo No sabe el experto Lo sabe el novato Mucha pena mata pa' poder comer un plato No me vengas de Rudeboy No me vengas de Listo No me vengas de Rudeboy Mi vida musical, me la da muor de un morizo No me vengas de Rudeboy Rudeboy No me vengas de Listo Listo No me vengas de Rudeboy Hasta el misterio que rievo Lolo,альpa Dedy Cris Mira el telopédringo, verso El telopédringo, rosa Ceaúle tiene feeling Una cosa grosa a todos vuestros quieren lo mando a la fosa por una vida de placer con mi esposa voy a seguir con otra historia de barrio la del banquero que controla todos los salarios de todas las familias que viven dentro de él como si nuestros padres fueran del parvulario luego soldados engañados salen a luchar por un país incluso preparados para matar para luego volver a casa y ya se cuenta de que no se puede ni fumar un puto cigarro en el bar hasta que vivimos en el barrio un plazo de libertad un plazo de sanitario un plazo de divas hasta que vivimos así ¡Gracias!